adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de adultosmayores.online ¿Quieres tramitar tu credencial del INAPAM pero las oficinas aún siguen cerradas? Pues te tenemos muy buenas noticias ya que ahora ya hay más lugares donde la puedes tramitar. Como les informamos en el canal, desde el 23 de marzo del 2020, el INAPAM publicó su aviso de suspensión de actividades en todas sus oficinas, siendo la única alternativa para tramitar la credencial del INAPAM a través del convenio con las tiendas del superiste, como lo explicamos en el video que ves en pantalla. Sin embargo, investigando en internet, hemos identificado que este trámite ya se puede realizar en algunos municipios del país, gracias al apoyo brindado en las instalaciones del DIF. Los DIFs municipales donde se puede tramitar tu credencial del INAPAM son los siguientes. En el Estado de México, el DIF de Atizapán, el DIF de Coacalco, el DIF de Cuautitlán-Izcali, el DIF de Huizquilucan, el DIF de Los Reyes-La Paz, el DIF de Nicolás Romero y el DIF de Texcoco. En Oaxaca, el DIF de San Jacinto a Milpas y el DIF de Asunción-Nochistlán. En Veracruz, el DIF de Veracruz que puede dar apoyo también a los municipios de Boca del Río, Alvarado, Medellín de Bravo y Soledad de Doblado. Te dejamos los enlaces de cada una de las notas sobre esta información en la descripción del video y te adelantamos que apenas otros DIFs municipales anuncien que den el servicio, te lo haremos saber en este canal. Y para que no te pierdas ninguno de estos avisos, recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos, hasta la próxima.